...unos derechos de autoría que no son míos. Porque es verdad que yo le he puesto la chapa a un porcentaje grande del espectáculo, pero la de Resbalosa no es mía, es tuya. Pero yo no sé por qué la gente se siente aludida, de verdad. Yo tampoco. Yo no entiendo, algo deben tener en la conciencia. Yo lo que estaba comentando hace unos minutos es que a ti te vemos bastante como contenta, confortada al decir las mentiras tienen patas cortas y todo ese tipo de situaciones. Me imagino es como que te sientes que por fin... Sí, la verdad es que yo nunca mencioné ningún nombre y como te digo, las mentiras tienen patas cortas, todo se va descubriendo, todo sale a la luz. Ahora, ¿por qué tú hablas en claves y no directamente? ¿Tú no tienes pruebas? Yo no, de verdad que no. He visto cosas... Pero no tienes cómo mostrar. ¿Qué viste? Unos mensajes. No mensajes, como te explicaron ayer, he visto algunas cosas. Pero igual de ese tema... Pero mensajes de hola, ¿cómo estás? ¿A qué hora llegas hoy a la grabación? No, mira, nunca te apagas. O mensajes que no debía mandar una chica a un chico que tiene novio. Tú sabes que a veces cuando borras las conversaciones, hay gente que de repente no piensa mucho y borra lo que dice y no borra y aparece la conversación ahí sin nada, pero aparece. ¿Me entiendes? Entonces uno no puede saber qué es lo que se habló, pero ¿por qué borrar una conversación si no hay nada malo? Pero ¿quién borró la conversación? Yo creo que Melisa ya habló, ese es un tema más de Melisa, prefiero que eso le pregunten a ella. Yo he venido porque en verdad me fastidia que estén inventando cosas que no son. No solo a mí, sino también a mi organización. Ayer se dijeron... Ya no es la primera vez, es la tercera, me parece, que se viene diciendo que yo me medico, que yo soy desequilibrada. Es un tema muy personal. Obviamente, para empezar no está mal medicarse. Y es un tema de, 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 temas de, qué sé yo, de depresión, de cualquier otro tipo de trastorno, dicho no con mi respeto la palabra trastorno, sino que hay, por eso hay psicólogos y por eso hay psiquiatras, porque la mente tiene una serie de desórdenes o de etapas donde uno puede, no sé, estar... Necesitar ayuda en algún momento. Necesitando ayuda o algo químico, no necesariamente cuando alguien tiene una depresión, o alguien que está llorando en una esquina, o alguien que está desmotivada, que tiene un desbalance químico, o hay algo que le falta o está pasando por un mal periodo y no está bien asesorado. Y en realidad, para aclarar, porque de hecho no eres mi psicóloga, no eres mi psiquiatra, no eres mi mamá, no eres mi hermana. Dios te libre, Dios te libre. Sí, definitivamente, no me medico, estoy muy bien, todos pasamos por etapas de la vida muy feas. Cuando yo vine acá, estaba en una etapa de mi vida... ¿Superada ya? Mal, superada, de verdad que estoy rodeándome de la gente correcta que me aconseja para bien, de mujeres y madres maravillosas, como Jessica, por ejemplo, que es parte de mi organización, y también se ha visto muy fastidiada, porque en realidad no solo me afecta a mí, sino también a la organización que están diciendo que una de sus candidatas y X cosas, ¿no? Cuando no tienen pruebas, porque en realidad yo nunca he dicho un nombre, pero ella sí, y no me parece que... Pero la gente no solamente se fija en qué se dice, sino quién lo dice. Y ahí no te preocupes por nada. Pero bueno, ¿qué pasó ayer en los Reyes del Playback? ¿Nos pareció que hiciste una dedicatoria o fue idea nuestra? Adelante, señor director. Empezó una nueva semana de los Reyes del Playback, y la que estaba súper nerviosa antes de su presentación, era la princesita Ivana Iturbe. Me resbalo, me resbalo, me resbalo, me resbalo, me resbalo. No te voy a decir resbalos. No, por favor. Katy. ¿De quién vas a interpretar o de quién va a ser tu play? Alejandra Guzmán. Eternamente de él. Por favor. No, 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 ese es doctor psiquiatra, que mañana la voy a hacer, te lo prometo. ¿Y por qué doctor psiquiatra? Me encanta porque... No estoy loca, no estoy loca, solo estoy. ¡Dete, espera! Uy, no está loca, y se lo deja bien clarito a la resbalosa. ¿Tiene una ayudita profesional, la pongo por ahí? Todavía no. ¿Te lo recomendar? Todavía no, todavía no. De repente cuando sea más grande y tenga como 30 y pico, hay 10 años, porque ahorita tengo 20. Pero como nosotras somos buena gente, le trajimos una vitamina natural para que tenga más fuerza. Yo tengo una vitamina que te va a ayudar, uy, no sé, es como la granadilla, mira, es buena. Pero no es muy babosa, mira, resbala, mira, no, no quiero, no me gustan las cosas resbalosas. No, con nada, chao, chao, por favor. Yo ahorita estoy en una dieta espectacular, de verdad, estoy tranquila, no me besas de tiempo ahí fuera de las cámaras, en ningún problema. O salir en El Valor de la Verdad toda la semana. ¡Qué rot! ¿Qué? Se nota que está súper fresh, es más, solo le preocupa una cosa. ¿No se sabe nadar? Sí, pero me da miedo salir y resbalarme, por favor, disfruten, tranquila, como niña de su casa. Claro, niña de su casa, y que mantengan el equilibrio siempre así. ¿Cómo vas a mantener el equilibrio? Ah, está muy bien. ¡Ay! No te resbales. Para que no me resbales. Siempre ella tan sweet, es toda paz mundial, pero mejor vamos con Gino Acereto, quien está más que contento con su playback. Nervioso, pero contento, porque hoy día voy a hacer algo totalmente nuevo. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿El playback de qué artista? Mira, hoy día yo voy a imitar a mi ídolo. ¿Quién es tu ídolo? Romeo Santos. Voy a hacer algo que yo jamás haría. ¿Qué caca? Algo que jamás me atrevería a hacer. ¿Como por ejemplo qué? Los infieles. Tampoco con tantas ganas, ¿no? No, pero también si en la casa lo mandan a traer el pan, el café, también por eso el hombre está así. Sí, pero está, 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 está como resentido. ¿Se va el novio? ¡Epa! Mira, esos movimientos me han salido recibo hoy día en la mañana. Es el primer día. Voy a aprender, voy a aprender. Viene el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto día voy a sorprender ya. Rodrigo, he venido acá a cumplir un reto. Esto es una nueva etapa, una nueva experiencia que estoy cumpliendo y solamente espero que utilices tu teléfono un ratito, te va a quitar cinco segundos y votes por mí bastante, bastante, bastante para no poderme caer otra vez. Estoy enfermito, Rodrigo. Y yo sé en realidad que tú lo vas a hacer y yo aprecio eso, lo aprecio de todo corazón. No, ahí no más, ahí no más, ahí no más tú, ahí no más. Pero después de tremendo chapuzón, Gino habría tenido un encuentro inesperado con su ex amiguit Guti Carrera, quien después del tremendo raje que se metió, pudo tenerlo frente a frente a Cereto. No, sí, me lo encontré justamente acá afuera de la tina. ¿Ajá, afuera del canal? ¿Qué hacía afuera? No, ni idea. Me lo encontré como a un y medio, estaba saliendo de, de, perdón, de ensayarlo de playback y lo encontré, pero tuvimos un intercambio de palabras, en realidad nada, nada grande, por lo que yo con él no tengo nada que hablar. ¿Te dijo algo, te pidió disculpas, te dijo cómo está? Eh, no, en realidad no, 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 no me pidió disculpas, me preguntó que qué estaba pasando, en realidad no sé. ¿Pasando qué? ¿En su vida? ¿Querías? No sé, en realidad, yo lo único que le dije, lo único que le puedo decir, en realidad por dejar las cosas ahí nomás, fue como que, o sea, tú me preguntas a mí qué pasa cuando yo debería preguntarte a ti qué es lo que está pasando, o sea. ¿Cómo te lo viste, físicamente? Pues sin hormonas, como siempre, delgado. Yo en realidad lo único que, lo único que sí puedo, no, como, como último consejo que le puedo dar es que yo me, me tomaría un tiempito para analizar bien la situación, para pensar verdaderamente qué es lo que puedo hacer para terminar con todo esto. ¿Solo estaba en su auto? No, lo encontré solo, lo encontré solo en su carro, lo encontré solo en su carro, y como te digo, o sea, no, no intercambio muchas palabras con él porque yo con él no tengo nada que hablar. Bueno, el tiempo se encargará de reconstruir amistades, ahora sí, llegó el momento de Ibanita, quien causaría sensación sobre el escenario. Por eso voy a salir por ti, por ti, y la gente realmente vaya a ver, con los hechizos de gitana, que yo me sentí cantaba, que yo me encantará por siempre, desesperadamente, desesperadamente. Pero igualito se fue para el agua. ¿No te resbales? No, 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 no me voy a resbalar. Caray, es que el piso. No, 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 no voy a resbalar. Para todas las envidiosas. ¿No viste que al comienzo del programa estaba cantando esa canción? Claro. Envía, me tiene el envidio. Acláranos eso, por favor, Ivana. No, yo canto. Esta canción me encanta. Me envía, envía. ¿Y por qué crees que te envíe? No, me gusta. Yo no creo que me envíen. De verdad, el envío es algo bien feo. Yo creo que no debería existir. Sí, de verdad. Uno tiene que ser seguro de lo que tiene. Exacto. Tanto que dicen insegura, insegura. Yo creo que deberían de ser seguras de sí mismas. Las otras personas que dicen eso, ¿no? La odian. ¿Tú has escuchado lo que dijo su hermana en un momento? ¿La hermana de...? De Melisa. No. Es que no he estado viendo mucho. La acusó del momento en el que ella tenía un novio, tenía un episodio confuso con ella. Qué feo, de verdad. No. Te juro, parece sacada de una novela. Ay, qué bueno que no tengo hermana. Oye, Ivana. Como Milena y Greicy. Algo así. Claro. Es verdad. Oye, Ivana. Así como Melisa... Como Milena y Greicy. Así como Melisa Club cree... Pero de reality, pero de reality. Claro, de verdad. Así como Melisa Club cree que Chava recituvo algo con Melisa Loza, ¿tú también crees que intentó coquetearse con Mario Rivari? No, mi baby es fiel. Él sabe escoger. Está bien, no te he dicho que él la tiró a los perros, sino ella a él. Mira, yo no tengo pruebas de eso, así que prefiero no hablar. Pero muchas personas me han dicho un montón de cosas. Pero bueno, soy tan segura de mí y sé que jamás, jamás de lo jamás Mario haría eso, que... ¿Jamás? Estoy tranquila. La odio. ¿Y por qué eres así? Porque está clarísimo. Sí, la detestas. A ver, vamos a... Vamos a...